Felicidades. Buenas noches. Perdonad, no es Pablo López, es Encarna de Boomerang. Es que Pablo, ¿dónde estás? Pablo, no te hemos encontrado. Canta, canta luego. Ah, que canta luego, venga. Creo que sí. Buenas noches, muchas gracias a todos. Y seremos muy breves porque quiero que hablen ellos. Yo quiero dar las gracias a Mediaset por haber confiado desde el principio en la magia de la voz. Y por todos los espectadores que nos siguen cada semana, por todos los que os emocionáis con la voz. Y si antes han roto el premio y lo han destrozado, yo no lo voy a destrozar. Pero más de la mitad del caballito debería ser para un equipo enorme, muy profesional y sobre todo que hace un trabajo con corazón. No voy a dar nombres porque saldría Jung. Pero sí quiero compartir el premio con la productora ejecutiva que comparte ese cargo conmigo, Susana, que está aquí. Y desde luego podría daros cada uno de los nombres de las 200 personas que hacen la voz. Pero no lo voy a hacer. Nada, muy breve, porque sabemos lo que es la tele y el tiempo. Hace 11 años, exactamente 11 años y 6 días, me subí por primera vez a este escenario a recoger un Ondas. Lo recuerdo muy bien porque era el día que me casé. Entonces, no es que tenga yo los días contados por el Ondas, sino más bien porque me casé. Pero por el Ondas también fue al mejor programa por Operación Triunfo. 11 años después, recojo en nombre del equipo otra vez este premio al mejor programa de entretenimiento por la voz. Gracias a los que hacen estos programas. Gracias a las productoras que luchan por ellos. Gracias a Telecinco y a Paolo Basile por comprármelos y dejarme que los presente. Gracias a mi marido para aguantarme estos 11 años y 6 días. Y sobre todo, gracias a los coaches que son divinos y se dejan la piel. Y por encima de todo, aparte del equipo que ya lo ha dicho en carna, a los talentos. A toda la voz maravillosa que hay en España, que nos emociona en cada uno de los programas que hacemos. Gracias a todos. Bueno, simplemente rápido, igualmente. Sí, porque queda poco que decir ya, evidentemente. Sí, agradecer sobre todo a los chavales que creo que son unos valientes y que lo dan todo. Nos emociona. Bueno, sí, perdona, yo tengo una cosa que decir. Mira. Yo tengo una cosa que decir. Ya que estamos aquí, porque tú recoges un Onda, ¿no? Sí. Enhorabuena. Enhorabuena y muy bien por quien te lo ha concedido, porque la verdad que te lo mereces, es un grandísimo artista. Yo es la segunda vez que vengo a recoger un Onda.